Hola chicos bellitos, espero que estén súper bien En este video voy a estar diciendo cómo están las pelucas Si quieren, les estoy diciendo así No les estoy diciendo que lo hagan, pero Vean ustedes Son Número 1 Distraite ma... Distraite Distra... Distra... Distraite Con películas o con actividades Que las actividades serían Yoga Puede ser... Ejercicio Ballet Deportes Y eso te va a hacer flaca Porque estés haciendo mucha energía Tienes mucha energía Y... O si no quieres hacer actividades Puedes comer 3 veces al día Les digo... Que tienen que... Distraerse más que en películas como Coraline Novelas Bueno... 3 veces al día es porque desayuno, comida y cena Y era todo por el video y adiós Bye Iñera Ejercicio